¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis, grandullones? Y bienvenido al Mundo de Ira. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de la Avia 3001, que me han preguntado cosas. Creo que voy a intentar responderles lo mejor posible y, sobre todo, sobre todo, amigos, dejarlo todo lo mejor, más explicado posible, ¿vale? Porque es un poquito... Se puede hacer muchas cosas, pero solamente hay dos inconvenientes importantes, que lo vamos a decir a lo largo de este vídeo. Pero antes de nada, ya que le dais like a mis vídeos, unidos a mi canal, amigos. Bueno, voy a dar la vuelta al vídeo. Bueno, aquí tenemos el carrete de cuchilla de la Avia 3001, ¿vale? Esta es la varilla que va por aquí dentro, ¿vale? Esta es la varilla que va aquí dentro, que atraviesa el eje del retomato. Con el otro carrete, que está ahí, que lo tengo ahí. No tengo la motosada aquí, porque la está utilizando mi hermano, porque tiene que cargar flores, ¿vale? La tiene que cargar y no la puedo descargar, porque tiene sus cosas. Bueno, vamos a empezar por una cosa importante. He estado hablando con un mecánico y me ha dicho que esto se puede cambiar. O sea, se puede arreglar, todo se puede arreglar, menos con una excepción, ¿vale? Con una excepción, pero lo tiene que ver mecánico. ¿Vale? Es importante que el mecánico vea cómo es el eje, el eje no, el carrete de cuchilla, que es esto, para decirte que si se puede perforar o no se puede perforar. ¿Sabes IGV? Ahí creo que es IGV, ¿ve el agujero por ahí? Creo que es IGV el agujero por ahí. Me parece a mí que lo podéis ver. ¿Vale? Bueno, yo lo veo por el ojo, pero no sé si la cámara lo cogerá. Bueno. Hay que saber si esto es macizo. Esto de aquí es macizo. Porque hay rotabato que va perforado por aquí con un perno. De enganche. ¿Vale? Va perforado con un perno por aquí. Eso se hace que se mueva. Y la varilla esta hace que el carrete vaya todo en uno, lo amarre bien. Y no haya ningún problema. ¿Vale? Este cajillo, que esto va cogido al eje, el eje puede cambiar. Pero lo tiene que ver mecánico. Si no lo ve el mecánico, porque el mecánico tiene que, la arquitectura mecánica del eje es un poquito diferente unos de otros. Y hay que saber encuadrarlo y hacerle reformas. El primer inconveniente es que eso, esto que no sea macizo. ¿Sabes? El problema es que esto puede ser macizo. Y entonces, encaje. Porque si esto todo es macizo, como lo he visto por ahí, no se puede hacer nada. O comprar un carro entero de esto. Lo puede comprar entero y llevarlo al mecánico y el que esté hueco, porque este está hueco. Tiene paredes de gruesa, pero está hueco y le puede poner la varilla. O sea, la cuestión es que esto es costoso. Es costoso, claro. Vale dinero. Si lo quiere pagar, pues se puede hacer. Porque el eje de la moto asada se le puede cambiar. Pero tiene que haber un mecánico para encontrar la suya. Porque dice que puede haber de las dos maneras. Solamente hay una que no se puede cambiar. Porque trae otro tipo de engranaje de fuerza. Que va. Que va. ¿Sabes? Pero por lo demás esto, se puede cambiar. O hacerlo uno. O sea, esto lo podéis hacer alguien. Si alguien quiere hacerlo y tiene manita, lo podéis hacer. ¿Vale? Esto es costoso hacerlo. Comprar una moto asada que no esté perforada por este hueco entero, todo es entero, es barata. ¡Que yo! ¡Deja a la gata! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Entonces, primera cosa. Hacer trabajo este de cambiar de una moto asada que no esté adaptada a este. Que no sea natural de este tipo de cosas, es costoso. ¿Vale? Porque tiene que verlo en mecánico. Y el mecánico... Hay mecánicos que te lo hacen y otros no te lo hacen. Dependiendo de cada uno. Y lo segundo, hay que saber si el tubo este entero está hueco. Que no es maciza. Porque si... Si esto es entero aquí, hay que cambiar el trozo este. Creo que me estoy explicando bien, ¿eh? No lo estoy seguro porque... Yo no lo he visto hacerlo. Yo compré esta. Yo me acuerdo que compré esta moto asada en la Casa Agria de San Lucas. Y... Y había... Creo que era... Había dos clases. Dos había. Dos de este tipo. Y yo me traje una de estas. Y a lo largo de los años me han dicho que esta es la mejor de todas. ¿Por qué? Porque le podemos poner distintas varillas. O sea, la de corte. Varillas estas, de guantes. Que va muy bien. Si se parte la varilla, le sordáis el trozo. ¿Ve? Como está aquí. Ahí al final tuve que sordáis un trozo de hierro. Para hacer eso. Porque siempre se me corría la tuerca. Lo único malo que tiene es que se le corre esto. Eso se le corre. Creo que me he explicado lo mejor posible. Hay que saber si la máquina que se va a trabajar sobre el cambio este. La... Que forma esta... El carro es hueco. El carro es hueco. ¿Sabes? Y lo tiene que ver mecánico. O sea, lo tiene que ver mecánico. Vamos, uno que sepa hacer esto bien. Porque esto tiene que estar bien. ¿Sabes? Esto tiene que estar bien alineado. Cuidado, ¿eh? Porque el eje de la motoazada tiene que ir alineado al eje. O sea, el carro tiene que ir alineado al eje. Y luego otra cosa. Esto vale caro. O sea, el sordá. Este trozo aquí. O sea, este cacho aquí. Como he visto los cajillos estos. Son carísimos, tío. No sé cuánto vale, pero no es barato. Antes valía ni menos. Y ahora hay que traerlo yo no sé dónde. Yo qué sé. No estoy diciendo que no me acuerdo muy bien. Vale, vale. Dinero. Esta es la cosa de reformar la motoazada. Porque al fin y al cabo trae casi el mismo toma de fuerza que va por cadena al eje. Motor Minzer. La misma caja de cambio. Trae dos velocidades. Las dos para adelante. No trae para atrás. Que es lo... Yo lo malo que le veo a esta motoazada es que no trae más acero. Pero más, lo veo bien. Y luego otra cosa. Yo prefiero motores ya de cuatro tiempos. Que los hay muy bien. Y va muy bien. Mira, mira qué es lo que tengo que ir a este y a este. Mira, lo que tengo que ir a. Mira, lo gusto que está este y bien a este. Encima del cable. Desde luego que es increíble. Y esa es la cosa, amigos. Yo este vídeo, David. En especial David. Esta persona. Si tienes que cambiar todo esto, te sale más barato comprar una nueva. Comprar una de segunda mano o una nueva. Yo te lo recomiendo. Hay gente que le gusta la varilla. Y hay gente que le gustan los pernos. No lo sé. A mí me gusta la de varilla y me gustan los dos pernos. Porque he tenido las dos. Las he tenido las dos. La agria maduró más. Y la otra, después, no me ha durado menos. A gente, claro. Agria, de verdad. Es agria. La motosada Agria 3001 a mí me ha salido. Pero vamos. Increíble, tío. Duradera. Fiabilidad. Todo. Lo único que pasa es que los motores de cuatro tiempos van más cómodos. Trabajan mejor. Luego tiene tres velocidades o cuatro velocidades. Según el tipo de motosada que sea. Y la única diferencia es que la agria trabaja un material más duro. Y esa trabaja otra cosa. Pero vamos. Yo te lo digo que esto. El cambio de eso es la perforación. Que esto. A ver si yo lo puedo poner aquí. Para que lo veáis. Ahí je ve. Quiero que je ve ahí je ve. Es el mismo hexágono. Pero está perforado. Y es decir. Si esto es macizo o no es macizo. Porque lo del eje. Lo del eje. Lo podéis cambiar. Pero de mano. Voy a darle vuelta al vídeo. Bueno amigos. Este es el vídeo. Tengo aquí dos niños. Tengo tres niños de golondrines. Llevan ya más de. Estos niños tienen aquí. Por lo menos. Más de 30 años. Tío. Tres niños de golondrines. Uno se cayó porque el techo se partió. Yo no sé. Estos son. Pero vamos. 30 años. 27, 28 años. Ahí utilizándolo. Una generación tras otra. Tras otra. Tras otra. Y siempre viniendo aquí. Siempre viniendo aquí. Siempre viniendo aquí. Entredible. Bueno amigos. Esta es la explicación que os doy. De la Agria 3001. Sobre el retomato. Sobre el carro de cuchillo. De que es macizo por dentro. No es macizo por dentro. Porque según me dijo el mecánico. Lo tenía que llevar un mecánico. Y que me decopea la posición. Y para cambiar el eje. Oye chavilla. Él me ha dicho que no es barato. No me ha dicho precio. Pero le dice que no es barato. A lo mejor. Antes de la mierda que tenemos ahora. Oye ese barato. Pero ahora es caro. Hay que pensarse bien lo que se vaya a hacer. Es mi consejo. Si tenéis alguna duda. Escribidla debajo del vídeo. ¿Vale? Que responderé lo más breve posible. Y amigos ya sabéis. Corré la voz por vuestros amigos. Otra gente que sea. Para que se uní al canal. Y cada uno pueda poner su información. Cuidado eh. Que yo soy una persona que admito. Que admito opiniones. En mejoras. Con respeto y con mejoras. ¿Vale? Y nada. Y ayuda a todo lo que se pueda. Ayuda a todo lo que se pueda. Hay que ayudar mucho. ¿Por qué? Porque este es la vida misma. Y nos ayudamos. Nos ayudamos a todo el mundo. Yo estoy aquí para ayudar. Para poder ayudar todo lo que puedo. Y lo hago. Bueno grandullones. Pues ya sabéis. A darle like. Uniros a mi canal amigos. Uniros a mi canal. Nada. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.